Esta mañana se convirtió en un caos para los conductores de la autopista 405 después de que se presentara un tiroteo que provocó el cierre de esta transitada carretera. Y desde allí está en vivo con nosotros nuestro compañero Balvino Avilés para darnos la última información. Balvino, buenas tardes para ti. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora y qué es lo más reciente. Hace menos de cinco minutos ha comenzado el proceso de reapertura de aquí de este tramo de la autopista 405, en dirección al norte, a esta hora trabajadores de Kallstrom han comenzado a quitar los conos, acompañado por la patrulla de caminos, luego que este tramo de la carretera entre la conexión del asiento 1 y aquí el boulevard Bourbon donde nos encontramos fue cerrado para la investigación. Como un accidente de tránsito fue la llamada 911 que se reportó cerca de las 5 de la mañana sobre este vehículo Chevy que terminó en el carril de viaje compartido sobre la autopista 405 en dirección al norte. Cuando oficiales llegaron a la escena, encontraron al conductor con heridas de bala y fue ahí donde paramédicos del departamento de bomberos transportaron a la víctima a un hospital, dijo el portavoz de la patrulla de caminos de California. De inmediato, los cuatro carriles hacia el norte de la 405 por el boulevard Bourbon fueron cerrados para comenzar la investigación. Este cierre y en mañana de viernes se convirtió en un caos para los conductores que utilizan esta congestionada autopista. En este momento no tenemos ninguna información de él o los sospechosos y pedimos la ayuda del público si vio algo que por favor se comuniquen con nosotros, agregó este oficial, en un hecho que aún se desconoce por qué terminó a balazos. Autoridades confirmaron también que en el vehículo Chevy solo venía la víctima en una investigación que está siendo realizada por detectives de la patrulla de caminos. Finalmente, a eso de las 11.30, el vehículo fue retirado en grúa con evidencia y con los impactos de bala donde las autoridades al momento no quieren decir la condición de la víctima, solo confirmaron que se trata de un hombre en sus 40 años de edad. Desde el área de la autopista 405 en Sherman Oaks, Balbino Avilés, Noticiero, Telemundo 52. Gracias, Balbino, por todo este reporte en vivo.